Hola chicos, soy SuperNayaGaming y bueno, en este caso continuamos con nuestra colección de Patrulla Canina que ya sabéis que, bueno, hasta el momento creo que llevamos dos o tres figuras y bueno, vamos a ver si esta vez nos sale una nueva Bueno, aquí veis que es de... que bueno, estos dibujos supongo que se emiten por el canal Nickelodeon me imagino, y bueno, como siempre os enseño un poco así todo por si a alguien pues le interesa y bueno, yo creo que sin más voy a coger un cuchillo y vamos a abrir esto con mucho cuidado, que no me quiero cortar vale, aquí tenemos las natillas ah, que fijaos, el aluminio de estas natillas viene como con un grabado ahí no sé si lo veis, que pone Kids World y también pone pues la fecha de vencimiento, la fecha de caducidad que es 15 del 10 del 2021 bueno, dentro de dos meses y vamos a ver qué es lo que nos ha tocado aquí tenemos el compartimento donde viene la figura y vamos a ver, 3, 2, 1 ahí está y tachán tachán, nos ha tocado esta figura que veis aquí, tan chula bueno, este perrito es muy famoso, es famosísimo y no la tenemos repetida o sea, que fantástico bueno, ya veis que viene aquí con unos prismáticos a la espalda aquí pone pues algunos códigos, algunas cosas lleva su traje así, de superhéroe y está muy chulo bueno, es de plástico rígido, plástico duro no como otras figuras y esto de aquí, no sé si se puede sacar no, no se puede sacar parecía que sí, pero no no, no se saca y bueno, aquí nos vienen pues pues otros perritos de la colección otros perritos con un traje similar por aquí también hay más y bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos con la colección y os gustan estas figuras de la patrulla canina que creo que sí que os gustan bastante pues ya sabéis, me dejáis un like os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo con la próxima figura hasta otra, chao